La gente lo está utilizando desde una lámpara hasta una mesa, un comedor, una silla. Como pueden ver, nosotros hacemos tacos y sillas ergonómicas. No solamente la gente piensa que el concreto es muy recto, líneas muy rectas. No hay tantas cosas, tantas posibilidades para el concreto. Se puede hacer infinidades de productos, son productos nuevos en el mercado, son productos pensados en la gente y pensados en los espacios que se van a utilizar. Las fábricas unidas combinan muy bien con los sofás, con las mesas de comedor, con las sillas. Y es un complemento muy bueno para los arquitectos, los decoradores, los interioristas, para las personas en general. Que vean nuestros productos como productos diferentes, más atemporales. No se tienen que regir por una sola tendencia o por un solo tipo de decoración, sino que combina con todo tipo de decoración. No se tiene que regir por laική. No se tienen que regir por una rigenera.